Con el propósito de profesionalizar a trabajadores y buscadores de empleo, mejorando sus actitudes y aptitudes, el PRI del Estado de México impartió su cuarto curso de capacitación para el empleo. Este curso tiene dos objetivos, persuadirte de que hay algo muy grande dentro de ti, que tienes que sacar, ofrecérselo a la vida y también impulsarte a que las descubras para que vayas por lo que amas. Elena Lino Velásquez, acompañada de integrantes del Comité Directivo Estatal del PRI, fue la encargada de concluir esta jornada de capacitación, a la que asistieron 250 personas. Aprendimos la fórmula exacta del triunfo, que si ustedes me ayudan en coro es tres cosas. ¡Cierta, cierta, cierta! Es así como la Secretaría de Programa de Acción y Gestión Social del PRI Estatal, trabaja con el firme propósito de transformar a México, mejorando la mentalidad de la gente en el desempeño laboral. México necesita aquí y ahora, personas como tú, como yo, que nos comprometamos, que seamos responsables, honestas y constructivas. Vamos a multiplicar este beneficio exponencialmente. Con 1.129 libros leídos, la participación de personas de 34 municipios del Estado, 57% de ellas mujeres, estos cursos han cambiado la vida a miles de mexiquenses. Se motiva para ser los más grandes. El ser, el hacer y el transformar son premisas básicas para el éxito. Te capacita para ser una mejor persona.